José Nicolás Alba Marco Alba A la de Rocío Arroyo A la de Rocío Arroyo A la de Rocío Arroyo Rocío Batagana Alejandra Bernal A la de Rocío Arroyo Natalia Cabello Antonio Pagadela Joaquín Copano Mara 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 Burro Estadola Beatriz Franker Serena Franker Aplausos 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 María Agra María Agra Aplausos 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 ¡Gracias! Diego Sánchez Carmen Sánchez ¡A Rostborn! ¡A Rostborn! ¡A Rostborn! Gracias. Gracias.